Sois ahí todo el mundo contra un poco. Entonces, como el alcohol tiene efectos que impiden tuitear bien y ver las teclas, nos hemos inventado el primer tuit sin teclado. De forma que lo podáis utilizar cuantas veces queráis a lo largo de esta noche. Si alguien lo quiere estrenar... No, no hombre, pero escribir algo y ponerlo. Ahora es una cosa muy vacío. No se manda un tuit sin contenido. Es como una llamada perdida. Aquí es raro, aquí es raro. Además es colaborativo, porque aquí surge el caso de que ponga la cara. O sea que tiene unos buenos puntos finos. Como el jepeto, hay que poner el jepeto ahí, macho. Venga, va. ¿Cómo salgo? Se ha quedado mirando en el avatar. El avatar salgo mirando para allá. Para allá salgo así. Ruge un poco, tío. No, que en la foto salgo normal, ¿no? Una gafas de sol. Una gafas de sol. Se puede meter una mano con una pelota. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdío.